Patricia Vengadora Quiero que me deje de molestar Estás demasiado enojada todo el tiempo ¿Hablar? ¿Hablar qué? Cuando la inocencia se acaba ¿Qué te pidió papá? Tú sabes cómo pedirle perdón a papá ¿No? La verdad es muy incómoda, no me gusta para nada Y se revelan los secretos ¡El cielo patate! ¿Qué le hiciste a mi hermano? Marcelo y yo arreglamos algunos asuntos que teníamos que arreglar ¿Sabes lo que pasó con Marcelo? ¿Sabes dónde lo encontré? Nunca te cruzo por la cabeza que tu hijo es homosexual ¡No te lo voy a permitir! Voy de esta casa de mierda Es tiempo de actuar Me cansé ¡No quiero que entre! ¡Abre la puerta, carajo! Me cansé de tener miedo Mujeres asesinas Mujeres asesinas Mujeres asesinas Mujeres asesinas